¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera-Uso. Iniciamos hablándoles de lo que fue la sesión plenaria descentralizada de la Asamblea Departamental de Santander llevada a cabo aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. El tema central fue el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que tiene que ser un hecho. Con un gran número de asistentes y personalidades se realizó en la ciudad de Barranca Bermeja la sesión plenaria descentralizada de la Asamblea Departamental de Santander, donde diputados, senadores y representantes a la Cámara hablaron de la importancia del PMRB para la ciudad y el país. Para exigirle al presidente de la república que nos cumpla con la modernización de la refinería, por eso invitamos a los senadores, a los funcionarios del gobierno nacional, del gobierno departamental, a los gremios, a los sindicatos, a Ecopetrol, a todos los que tienen que ver con Barranca Bermeja, para hacer esta sesión descentralizada y poder al gobierno nacional que nos cumpla, que nos ayude en esta emergencia económica que tiene Barranca Bermeja y toda esta región de Barranca Bermeja. De manera que aquí estamos en eso, pero también, como lo dije al inicio de la sesión, que no se vaya a quedar solamente una sesión más, sino que nosotros como Asamblea Departamental le vamos a exigir y le vamos a hacer un seguimiento a lo que hablemos hoy aquí. Varias fueron las conclusiones a las que se llegaron con el propósito de que la ciudad esté enterada de la importancia que es para el gobierno local y departamental el proyecto de modernización. Yo estoy convencido que es posible reversarla, primero porque la razón está del lado nuestro. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo es lo que le sirve a Colombia, lo que le sirve a Barranca Bermeja, lo que le sirve a Ecopetrol, lo que nos sirve a todos. O sea, esa posición del gobierno, porque no es solo el doctor Echeverry, es el presidente de la República, el ministro de Hacienda y el de Minas, es tremendamente equivocado. Y es posible que lo logremos porque si nos unimos como nos estamos uniendo aquí, todos sin distinto de ningún tipo. Y si nos organizamos y nos movilizamos, nos vamos a volver interlocutores válidos para el gobierno nacional y nuestros argumentos tendrán que ser reconocidos. Para el presidente Lauso, César López, es muy importante aunar esfuerzos para decirle al gobierno nacional que es de vital importancia para la economía la modernización. Saludamos la sesión descentralizada de la Asamblea Departamental de Santander para escuchar los diferentes puntos de vista frente a la crisis social, económica, de seguridad que vive Barranca Bermeja. Nosotros estamos hoy haciendo un planteamiento para que el gobierno nacional, Juan Manuel Santos, la presidencia de Ecopetrol, le cumplan a Barranca Bermeja, le cumplan al país y se ejecute el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Eso es lo que queremos posicionar en esta importante sesión de la Asamblea Departamental. Hay que destacar que además nos acompañan miembros de la Comisión Quinta del Congreso que es la encargada de asuntos energéticos. Asimismo, durante las intervenciones se pudo notar el compromiso que tienen cada una de estas personalidades para la ciudad y por supuesto para el desarrollo de la región y el país. Bueno, yo creo que es muy importante que la Asamblea del Departamento le dedique una sesión especial al problema del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Es un proyecto sobre el cual se generaron grandes expectativas en Barranca Bermeja. Varios ciudadanos, empresarios, hoteleros, restauranteros, empresarios de la construcción, hicieron grandes esfuerzos financieros para preparar la ciudad para la inversión y para el proceso de ampliación y modernización de la refinería. No pueden quedar, como se dice popularmente, colgados de la brocha. El Gobierno Nacional tiene que, por lo menos, declarar la emergencia económica como una fase de mitigación de los efectos negativos que ha tenido esto en la ciudad mientras que se reactiva el proyecto de modernización y ampliación de la refinería. Se espera que para el próximo 17 de marzo se realice la gran movilización nacional en defensa de lo que le pertenece al pueblo colombiano. Y en medio de la Asamblea Departamental llevada a cabo aquí en la ciudad de Barranca Bermeja se hizo el lanzamiento oficial de la campaña Unidos por Ecopetrol Defiende lo que es tuyo. Por la defensa de Ecopetrol es importante que las comunidades conozcan las razones por las cuales defender el patrimonio de los colombianos es de vital importancia y es por ello que la Unión Sindical Obrera Uso lanzó la campaña Unidos por Ecopetrol Defiende lo que es tuyo. Nuestra empresa la están fraccionando para venderla por pedazos es decir estamos de cara a una posible privatización y liquidación de Ecopetrol Ecopetrol le hemos dicho al gobierno es una empresa necesaria en la construcción de paz una empresa robusta, fuerte, sólida se requiere en Colombia como Ecopetrol para que además de ser parte del patrimonio público es una empresa que ha contribuido enormemente al desarrollo de la economía nacional Ecopetrol ha generado en los mejores momentos 13, 14, 15 billones de utilidades cuando esas utilidades se las lleven los privados o la multinacional que se apodere de Ecopetrol pues sencillamente esos recursos los vamos a tener que aportar los colombianos a punta de reformas tributarias. Hacemos el lanzamiento oficial de esta campaña el acompañamiento de las diferentes personas y organizaciones que están con nosotros es significativo, manda un buen mensaje este mismo ejercicio lo vamos a hacer en Cartagena lo vamos a hacer en Neiva, en Villavicencio y por supuesto en la capital de la república porque este tema de estar todos unidos por la defensa de Ecopetrol esta campaña vamos a ponerla en el primer orden a nivel nacional. Durante la presentación de la campaña hizo presencia grandes personalidades entre ellas la senadora Sandra Gaviria, el presidente de la CUT y otros representantes de organizaciones quienes apoyan y respaldan esta iniciativa Sería a través de las redes sociales impulsar, presionar para que efectivamente el proyecto de ley que radicamos que se llama Ley Isagen se surta todos los trámites lo más pronto posible presionar a todos los congresistas de todos los partidos para que efectivamente hagan prioritaria el trámite de esta ley que haría imposible la venta Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores es una iniciativa que todos debemos respaldar Consideramos que esto no es, y así se ha dicho acá esto no es un asunto meramente de planteamiento y por los medios de comunicación, comunicados o prensa si no es que le metemos pueblo, si no es que le metemos movilización si no es que le metemos julepe para hacerle entender al gobierno que nos vamos a hacer respetar dentro del marco de lo que planteó mi camarada presidente aquí el tema de las diferencias de orden político, ideológico o de otro contexto son parte de la riqueza nuestra dentro del marco de la pluralidad pero no pueden ser un obstáculo para construir en grande Esta campaña se espera replicar en todo el país para que las comunidades apoyen y respalden lo que les pertenece Y en otro campo informativo queremos darles a conocer a ustedes los televidentes que continúa la masacre laboral En esta oportunidad en Sabana de Torres fueron despedidos alrededor de 17 trabajadores solo 4 de ellos estaban afiliados a la Unión Sindical Obrera Uso Continúan los despidos masivos por parte de Ecopetrol y las empresas contratistas En esta oportunidad, sin justa causa fueron despedidos 17 trabajadores que ya no continuarán laburando en Petro Santander Al parecer pues se tomaron algunas medidas que nos parecen irregulares violaron pues el fuero circunstancial en el cual pues todos los trabajadores que están dentro de un conflicto laboral y hacen parte de él pues se les debe brindar pues la protección que emana por la legislación colombiana pero esta multinacional viene violando esa legislación Para los afiliados al sindicato es importante denunciar el atropello que se viene realizando con los trabajadores sin justa causa Eso fue una sorpresa muy desagradable para uno como empleado o sea no espera uno esto es como un desagravio para uno o sea esto no lo hace ni al peor enemigo la empresa que uno da a todo uno por ella y vea con lo que le paga Para el presidente de la subdirectiva el mitin realizado a las afueras de la compañía era con el firme propósito enterar a los demás trabajadores de la situación pero al parecer el problema de este despido no es de relevancia para los demás trabajadores trabajadores que como si nada entraron a laborar El llamado es muy claro y sencillo el llamado es a la reflexión que todos estos trabajadores que hoy día son indiferentes frente a la situación que estamos viviendo es decirles que no por el hecho de estar del lado del patrón la empresa no los va a despedir que se olviden si creen que por eso la empresa no los va a despedir la empresa no tiene distingo de nómina al momento de despedir o hacer masacres laborales El llamado es a que se afilien a la organización al abuso que es la que tiene ahorita el fuero circunstancial que de alguna manera los puede blindar frente a todas estas intenciones que trae la multinacional Lo único que el sindicato pretende es que no se juegue con la integridad de los trabajadores por ello se tomarán las medidas legales para defender a los afiliados al sindicato Y un dirigente de la subdirectiva del corregimiento del centro hace una denuncia pública donde manifiesta que las empresas se están yendo de la ciudad adeudándoles a las comunidades El vicepresidente de la subdirectiva centro Alexander Castro denuncia que es lamentable la situación que se viene presentando con las comunidades por culpa de la empresa TPS que trabaja para la OXI y el proyecto de la Sire Infantas quien se declaró en iliquidez y le adeuda una gran suma millonaria a las comunidades de este sector Nos tocó como sindicato en el mes de 7 de diciembre los trabajadores que eran 70 trabajadores de 3 torres que tenían ellos para el mantenimiento en Asira se declararon en quiebra entonces en el mes de diciembre los trabajadores pasaron sin para la Navidad sin para las pedidas de año y la OXI asumió solamente el pago de liquidez de 70 trabajadores pero todavía falta plantilla de nómina de TPS tanto como la de Barranca como la del centro que son de staff y proveedores de la comunidad en general que hicieron parte de servirle como proveedor a TPS en las movilizaciones en las comidas en los lavados de ropa Los habitantes se encuentran alarmados por esta situación y la verdad no saben que hacer Es algo muy inquietante porque nos estamos reuniendo con las comunidades y con esos proveedores locales del corregimiento del centro porque la OXI se hizo la sordo Ecopetrol pues deja que su socio estratégico que es como OXI de no exigirle y usted sea solidario con esas empresas que nacieron nacieron de la comunidad del corregimiento del centro esa empresa hoy en día como Mancel como Escob como Crismar como Traspavón que también le prestaban un servicio de mover equipo del uno le daba la comida la señora se le daba deuda 16 millones la señora que le lavaba y las aplanchaba la señora la costeña 100 millones de pesos en comida el señor Escob 350 millones de los containers que le prestaban para el servicio de TPS para el company para los trabajadores Mancel que le prestaba el servicio de movilización y alquiler de montacargas y la mula y los machos y los brazos y Traspavón también que la deuda como más de mil millones de pesos y que le prestaba el mismo servicio y esas empresas nosotros como sindicato pues no podemos ahorita estar en líquides también los trabajadores no han tenido su pago respectivo la subdirectiva Uso ya se encuentra realizando procesos legales para ayudar a las personas afectadas pues el domingo tuvimos una reunión con las comunidades asociaciones y empresarios de la localidad del corregimiento y exigirle a Copetrol que le exija a la OCI porque la OCI es un socio estratégico pero la que manda es Copetrol en el área del corregimiento del centro de que sea un buen vecino con la comunidad sea un buen vecino con los empresarios porque todos esos empresarios nacieron a pulso y ellos necesitan su plata que le prestaron un servicio una empresa que no le contesta a los celulares a los probadores de la comunidad ni a la OCI y la OCI normal Ecopetrol normal pero si los empresarios locales están preocupados porque no tienen plata para sostener sus empresas entonces hacer un llamado como sindicato que se comporte Ecopetrol y exigiéndole a la OCI que TPS Total Petroleum Service responda lo más pronto posible si no el campo pues no se quiera pasar en el campo solamente son trabajadores son proveedores locales y no han mostrado esa voluntad de TPS o la OCI de ser solidarios con empresas locales y lo más berraco es que nos enteramos de que TPS ya viene con otro nombre con otra razón social como TPT para empezar entre marzo a abrir con OCI con otra razón social para hacer trabajos en campo de mantenimiento Equipos herramientas tanques todo lo de mantenimiento de pozos quedó como prenda de garantía de esas comunidades que realmente no saben qué hacer con ellas y lo único que esperan es su dinero y el pasado 13 y 14 de febrero se llevó a cabo el homenaje a Camilo Torres vive donde en la ciudad de Barranca Bermeja se realizaron diferentes actividades entre ellas un conversatorio y un concierto con la presencia de un gran número de delegaciones se realizó en la ciudad de Barranca Bermeja un homenaje en sus 50 años de ausencia al sacerdote humanista y revolucionario Camilo Torres Rastrepo Barranca Bermeja fue uno de los escenarios de las visitas de Camilo de sus discursos pero también de muchas luchas populares en los años 60 70 80 y luego porque por la cercanía también de Patio Cemento el lugar donde fue la muerte de Camilo y también porque aquí se ha hecho un monumento al padre Camilo Torres una muy buena organización y participación se vio durante los tres días de homenaje entre ellos en el conversatorio para recordar a Camilo Torres Hace seis, siete meses un grupo de la sociedad civil representados en la iglesia los académicos los intelectuales los sindicalistas nos planteamos la conmemoración de los 50 años de la pérdida física del padre Camilo Torres enmarcándolo en el tema de la paz y de la recusilación de los colombianos entonces sobre esa dirección estamos reivindicando al padre al académico al docente al sacerdote que en sus 14 años de sacerdocio se articuló con los movimientos sociales y con el campesinado grandes personalidades hicieron presencia durante estos días entre ellos el senador Iván Cepeda quien indicó que su memoria seguirá viva 50 años de la vida y muerte de Camilo Torres una figura sin la cual no se puede escribir la historia reciente del país una figura que marcó a muchos en la iglesia en la vida social a muchas generaciones universitarias porque fue un hombre que hizo un compromiso un compromiso con la gente y que sacrificó su vida por ese compromiso luego de realizado el conversatorio y el concierto que contó con un gran número de participantes se realizó la peregrinación hacia Patrio Cemento aunque se presentaron algunos altercados con las autoridades aunque no se pudo no se pudo lograr llegar al sitio se realizó una misa y un homenaje para decirle al país que Camilo Torres seguirá vivo y recordado por quienes ven en este gran hombre una figura de humanismo y la unión sindical obrera uso no puede dejar pasar la fecha del día del periodista donde en Barranca Bermeja se les realizó un pequeño homenaje el 9 de febrero se celebra en el país el día del periodista y esta fecha la unión sindical obrera uso no podía dejarla pasar por desapercibida hemos realizado un acto sencillo pero con mucho reconocimiento a la labor del periodismo en Barranca Bermeja es importante que nuestra ciudad se posicione a nivel nacional que genere noticia y en el marco de la objetividad que manejan los periodistas a nuestra ciudad la han puesto en el primer orden de la noticia han dicho lo importante que es Barranca Bermeja para el país y nosotros consideramos que a la labor del periodista hay que reconocerle todo su enorme esfuerzo ser periodista en Colombia es tan complicado como ser sindicalista o ser sindicalista es tan complicado como ser periodista por eso nuestro reconocimiento en un acto humilde y sencillo pero de mucho valor para los asistentes fue un momento de compartir con los colegas y con los dirigentes del abuso quienes agradecieron por este gesto la verdad muy chévere muy nutritivo y entre todo pues haber compartido con los dirigentes del unión sindical obrera uso la verdad que todos los días tenemos la oportunidad de entrevistarlos de dialogar con ellos de diferentes temas de ciudad pero que chévere que esta noche tuvimos la oportunidad de compartir con ellos de conocer de primera mano todo lo que se está haciendo en defensa de los derechos de los trabajadores y por supuesto en defensa de la comunidad es muy importante porque la unión sindical obrera siempre ha mantenido unas relaciones muy cercanas con el gremio periodístico todos los años están muy pendientes de homenajearnos también en cuanto a la temática cuando haya alguna necesidad de información siempre están presos a hablar con nosotros y también tienen una lucha muy parecida que es la lucha por reivindicar los derechos ellos de todos los trabajadores y nosotros siempre vivimos luchando por los derechos de los comunicadores sociales y periodistas encantada de verdad que gracias a la unión sindical obrera que siempre se acuerda de nosotros los comunicadores sociales de Barranca Bermeja en esa lucha mancomunada que tenemos para mejorar la situación de nuestra ciudad siempre hemos estado muy de la mano tanto el sindicato de trabajadores petroleros como los periodistas de Barranca Bermeja en medio de risas y cantos se logró hacer un sentido homenaje a los periodistas de la ciudad y a continuación les presentamos algunos hechos que han sido noticias en las últimas horas aquí en el Semanario Obrero una de las principales actividades económicas de la ciudad de Cartagena es la industria la cual aporta aproximadamente un 38% de la producción general y un 10% del total de puestos de trabajo por su parte esta ciudad cuenta con importantes subsectores industriales como el de fabricación de sustancias químicas productos derivados de la refinación de petróleo y la industria manufacturera Cartagena es la cuarta ciudad de mayor producción industrial de Colombia aportando el 6,5% de lo producido por la industria del país además en la actualidad cuenta con la refinería más importante y moderna de Sudamérica pese a ello la tasa de desempleo ha aumentado de manera considerable al cierre del trimestre móvil septiembre y noviembre del 2015 según el informe del DANE revelado el 30 de diciembre de ese mismo año esta se ubicó en 8,1% en este mismo periodo de análisis se pudo establecer que en Cartagena están ocupados 428.000 personas 136.000 están en el sector comercio hoteles y restaurantes 107.000 en servicios y 61.000 en transporte almacenamiento y comunicaciones entre otros la Unión Sindical Obrera actualmente impulsa una política pública para priorizar mediante decreto la mano de obra local debido a que personas de otras ciudades o fuera del país son llamadas a laborar en estos sectores económicos dejando a un lado al foráneo la meta fundamental de la organización sindical es concertar a través de la administración pública Consejo Distrital de Cartagena y Alcaldía de Cartagena tratar de lograr que haya una política pública en materia de empleo que se traduce básicamente en lograr inicialmente un acuerdo vía Consejo Distrital y luego un decreto del Distrito de Cartagena en el que las normas de carácter legal que están establecidas en Colombia realmente se vigile el cumplimiento de las mismas garantizando que las empresas que piensen desarrollar proyectos de alto impacto en materia de empleo en el Distrito de Cartagena tengan como prioridad la mano de obra calificada y no calificada de la ciudad Con tal fin diferentes sectores sociales y políticos se han unido en esta nueva gesta que emprende la organización sindical Estamos trabajando con distintos sectores sociales de hecho contamos y estamos acompañando a quienes han venido jalgando esta iniciativa que es la organización Aludie es una organización de líderes unidos por el desarrollo integral de las comunidades que está conformada por integrantes fundamentalmente los presidentes de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 11 de Cartagena que es una comuna que pertenece a la localidad número 3 o localidad industrial y de la Bahía donde están ubicadas las grandes empresas del sector industrial de la ciudad de Cartagena La metodología que se sigue permite la inclusión de todas las causas que llevan el aumento de este flagelo y un estudio de las reales afectaciones en la población cartagenera Están integradas unas comisiones de trabajo en las que se están desarrollando varias temáticas entre ellas por ejemplo una comisión que está haciendo un análisis sobre cuál es el impacto o cuáles son las causas del incumplimiento por parte de las empresas en el empleo de la mano de obra local otra comisión que está estudiando a título de ejemplo qué causas generan la exclusión de la empresa cartagenera en el desarrollo de los proyectos que se están desarrollando en la ciudad hay otra comisión que está estudiando cuál es la afectación ambiental que están sufriendo las comunidades de los sectores o aledañas a los sectores donde se están desarrollando los proyectos de mayor impacto y cómo ha sido la responsabilidad en materia de empleo de esas empresas generadoras en ese aspecto entre otros aspectos Ya ha habido importantes avances con respecto al tema y para el día lunes a las 8 de la mañana se llevará a cabo la primera audiencia pública ante el Consejo Distrital de la Ciudad esto es liderado por las comunidades con el acompañamiento de la Unión Sindical Obrera como un gesto de responsabilidad social y una manera de reivindicación de derecho a los nativos de esta ciudad Es un tema de son dos cosas primero un tema de responsabilidad social como Unión Sindical Obrera no podemos solo limitarnos y así ha sido la historia del abuso solo a lo que ocurra dentro de las mallas o instalaciones de las empresas petroleras donde tenemos afiliados sino que también tenemos que mirar el entorno y a nosotros nos ha causado gran preocupación lo que hemos denunciado y es que a pesar de los macro proyectos que se han desarrollado en la ciudad hemos observado que en muchas ocasiones no ha habido la participación que consideramos suficiente de la mano de obra local Se espera que para los próximos días se logren avances significativos que permitan por fin la firma del acuerdo que se convertiría en decreto como ya ha ocurrido en otras ciudades como Barranca Bermeja Yopal y Monteliban Bien y con esta completa información hemos llegado a la parte final del Semanario Obrero recordarles visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más información aquí en el Semanario Obrero ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!